Bueno a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, me acabo de levantar hace apenas nada, bueno, mucho diréis, ¿eh? ¿Por qué te has levantado tan tarde? Bueno, pues estuve esta tarde ahí jugando y subiendo noticias y tal, y bueno, la verdad es que me duele muchísimo el pie, tengo una especie de papiloma y tal, y me cortaron ahí un poco, y la verdad es que me duele bastante, ¿por qué negarlo? O sea, me duele bastante y no puedo pisar realmente el pie, y realmente para estar con dolor, pues prefiría dormir, la verdad, y bueno, nada más, aparte de eso, increíble descansar, ¿no? Los ojos y los domingos, como sabéis, está todo muy parado y realmente pues aprovecho más para dormir un poco más y bueno, a ver, vengo a explicar un poco lo de ayer, ayer me despedí diciendo nos vemos en el último vídeo, no sé por qué dije realmente eso, Realmente era porque estaba dormido, supongo, me he dado cuenta hoy, que la gente estaba súper preocupada, diciendo que, o sea, pensando que hoy iba a hacer un último vídeo o algo, no, no, joder, ni mucho menos, no creo que deje esto nunca, ¿no? Es algo que realmente pues me gusta y que he hecho toda mi vida, ¿no? Jugar a videojuegos, leer noticias y tal, y me cuesta, bueno, me cuesta, sí me cuesta, me cuesta subir noticias y tal, pero lo he hecho toda mi vida, ¿no? He estado mirando siempre noticias y tal, siempre me he estado informando y bueno, pues me cuesta relativamente poco informar a los demás, ¿no? Y bueno, decir eso que no, que no voy a dar, no es el último vídeo ni nada, no sé, no sé por qué, no sé, supongo que estaría rayado o algo, ¿no? O sea, tendría sueño y tal y bueno, dije alguna gilipollez. Y bueno, no sé si habéis fijado, bueno, no hay nada así de noticias ni nada, pues bueno, digo esto, no sé si habéis fijado que arriba, bueno, tenéis, donde pone explorar, subir vídeo y tal, pone películas, ¿no? Si pincháis, pues bueno, podéis, bueno, ya lo sabíais seguramente, pero bueno, voy a explicar unas cuantas cosas. Tenéis para alquilar películas y tal, bueno, son caras, la verdad, pero bueno, esto es un avance para YouTube, la verdad. Y arriba donde pone vídeos, música, películas, en directo, educación, noticias, bueno, ponéis en directo y bueno, veis a mucha gente que está en directo, ¿no? Sobre todo gente española de vez en cuando. Podéis hacer streaming creo que casi todos o todos, no sé muy bien, ¿no? No sé muy bien dónde se descarga la aplicación, pero sí que hay que hacer una aplicación o yo que se quede movidas. No sé, hay quien lo sepa que lo ponga en un comentario o que haga un vídeo explicándolo, ¿no? Siempre a la gente que explique estas cosas, pues le gusta, le gusta que la gente, pues, haga vídeos explicando este tipo de cosas para informarse y tal. De todas maneras, ponernos en los comentarios así la gente se entera de cómo hacer streaming, porque realmente viene bien para un canal hacer directos y tal, ¿no? Atraves a público nuevo y tal, y la verdad es que es divertido. Bueno, yo de vez en cuando, pues, me paso y tal, como no tengo a veces nada que hacer, pues veo a ver a alguien que está en directo, a ver que lo que dice y cómo habla y tal, y realmente, pues, me divierto de vez en cuando y realmente, pues, es una buena herramienta para que empecéis a usar, ¿no? Siempre aprovechar este tipo de cosas que os da YouTube y realmente veo que ha avanzado mucho, ¿no? Esto de YouTube, mejor que la tele ya, incluso, yo creo, está avanzando a niveles muy grandes y realmente la tele, pues, ya no hace nada. Por lo menos aquí en España ya no hace nada que interese. Todas las series las tienes en internet, en sus páginas web, en, yo qué sé, la Antena 3, en la de cualquiera, ¿no? Tenéis ahí series y todo ahí, apuestas. La tele realmente, pues, está quedando en un segundo plano. Quien quiere ver algo se mete en internet y se divierte ahí más. Estoy moviendo toda la tele dentro del ordenador. Y, bueno, nada más. Eso es todo, chavales, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chau.